Yo toco la guitarra Y toco el piano Y toco el piano Luego la trompeta Yo toco la guitarra Y toco el piano Luego la trompeta Ahora el violín Yo toco la guitarra Y toco el piano Luego la trompeta Ahora el violín Y voy con el tambor Y ahora el violín Y voy con el tambor To, 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 to Y ahora a cantar La, 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 la La, 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 la